Destruida, así se encontraba la vivienda de Doña Fanny Espinal en el barrio Camilo Ortega. Esa realidad cambió gracias al proyecto habitacional impulsado desde la comuna capitalina y la embajada de Taiwán. Este gran proyecto que muchas casas, muchas personas necesitamos, que no tenemos posibilidades económicamente, pero mire, es un regalo que Dios nos da junto con el presidente Daniel Ortega y la Rosario Murillo y el embajador, porque si no, no podríamos tener estas casas dignas para vivir. En el barrio Camilo Ortega del Distrito 3 de Managua se han entregado con este proyecto 22 casas nuevas. Vivía en una casa más de 10 años, una casa precaria, que hemos visto en la foto, se colapsaba, se colapsaba. Menos mal, la alcaldía de Managua, ese equipo, ese trabajo, identificaron a esta casa por la necesidad de tener una casa inmediatamente. Construyeron una casa digna, una casa linda, segura, para esta familia, el gobierno y el pueblo de Taiwán se complace acompañar este esfuerzo. Estamos en la zona de la Zacatera. Son proyectos que nosotros vemos que han mejorado enormemente las condiciones de vida como la doña Fanny. Le damos gracias a Dios que nos permite servirles allá. Por lo tanto, agradecemos de corazón a nuestro amigo embajador realmente que ha sido incondicional. Y la verdad que todos los días está entregando el embajador proyecto de restitución de derechos. Durante los últimos dos años, el gobierno de Taiwán y la alcaldía de Managua le han construido 332 casas a igual número de familias capitalinas. Para TV Noticias, Carlos Daniel Jarqui.